Y pues, ahora sí que sin nada más que decir, hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video para el canal y en este video van a preguntarse ¿Qué vas a hacer en este video? ¿Por qué? ¿Ya volviste? Etcétera. Pues básicamente entre comillas volví, porque nada más voy a estar subiendo videos de así, ahora sí que no siempre, y ya no van a ser de Gacha Life. Porque, y si es que llego a subir Gacha Life, pues sería algo muy extraño y raro, porque ya me despejé eso de Gacha Life. O de Gacha Club, Gacha Boba, como sea, es lo mismo. Este, de hecho voy a cambiar mi foto, mi perfil de YouTube. Y pues creo que me voy a dejar con el mismo nombre, pero ya voy a cambiar, o sea, ya voy a tener otra cosa, otra cuestión. Este, voy a jugar un juego que se llama, como no sé, o sea, bueno, una aplicación que se llama Drunk Your Game. Y pues esta aplicación es esta que también voy a continuación. Entonces, esta aplicación, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Pues básicamente, pues si nosotros dibujamos con azul o rojo, se va a empezar a hacer, así que vayamos a la aplicación. Y pues bien, ya estamos en la aplicación, así que vamos a jugar. Y ahorita que se desbloquee ya de ese modo, pues ahorita... Pues no se ha desbloqueado, pero vamos a empezar a hacer esto, que es como que escapar. Y pues, obviamente, esto lo hicieron ellos. Ay, ¿cómo vamos a escapar? Ah, ok, bueno. Si el siguiente es este, y ok, estos son como que se mueven, no sé. Y vean. Aunque no era necesario hacer esto, pero bueno. Vamos con el siguiente, y pues... Bueno, tenemos que quitar los cinco. Ok. Ahora que completé estos tres, les digo. Vamos con la última. Esto está un poco larguita, como pueden ver. Bueno, espérame. Ahora sí, ya se desbloqueó este, y vamos a crearlo. Aquí vamos a poner el apodo. Bueno, y en la palomita, aquí nos está empezando a decir como que... Consigue unos pedazos de papel, y algunos rotuladores. Permítame tantito. Fui por la hoja, sí, fui por la hoja y por los rotuladores. Ahora aquí podemos dibujar con papel en las paredes con negros. Permítame tantito. ¿Ya lo hice eso? O sea, no igual, pero bueno. Dibuja los objetos móviles en azul. Ok. Listo. Eso ya lo hice. Dibuja trampolines en verde. Ok, ya vamos a dibujarlos. No sé si se va a ver bien, porque yo utilicé plumas y color, así que bueno. Dibuja los objetos peligrosos en rojo. Ok, pues según yo ya lo hice. Y tomo una foto. Dice si coloco mi personaje y ahorita... Y por último, juega. Según yo, este es el negro. Y pues así fue el mi... Ay, no. La voy a dejar así en negro. Es decir, la sube el verde, ¿no? O así. Ah, bueno. Aquí vamos a colocar a nuestro personaje. Ok, ya vamos a quitarla, se puede ser que la vamos a remover. Ay. Ay, no. Bueno, ahora otra vez, otra vez. Pues así fue el mío, o sea. O sea, esto me pasa porque tú puedes crear como tú... Tus... 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 Tus mundos. O sea, como tú quieras. Entonces, bueno. Ah, pues lo logré. Y qué sé. Y está padre, así que se los recomiendo mucho. Bye.